Música Perdón, perdón, perdón Música Buenas Buenas Somos nuevas ¿Cómo va esto? Pues nada, nos dejas a tu madre Es tu madre, ¿no? Sí, sí Nos la dejas y la bañamos con estos manguitos gigantes Pero esto será seguro, ¿no? Pablo, ¿cuántas señoras han volcado este verano? Pocas, pocas ¿Vuestro nombre? Pues ella es Remedios y yo a su ¿Cómo está Remedios? A ver, importante, mi madre tiene Alzheimer y no habla Vale Me tengo que ir a trabajar ¿A qué hora puedo pasar a por ella? Pues a partir de las 12 cuando quieras Adiós, mami Hasta luego Pues estamos unos largos Venga, nos hablemos Buenos días, señora Wilson Pablo, círame esto, porfa ¿Le has llamado Wilson? Sí, es una coña nuestra Es por la peli de Náufrago La de Tom Hanks Que está en una isla Me tengo que ir Mami, salvao Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hola, amigo ¿Qué pasa, Lory? Buena señora ¿Quieres gafas, pulsera, gorra? ¿Habla español? No Pero no te preocupes Yo hablo tres sin llomas Gafas, 10 euros Buenas tardes Espera, Lory Wilson Wilson Jordi, hola y adiós, ¿vale? Vale Hasta luego, mami Hasta luego Hasta luego Wilson 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 ¡Wilson! ¡Wilson! ¿Qué pasa? ¿Te habías chocado o qué? No, estaba aquí leyendo el... ¿Cuál me pega más, Wilson? La Gucci, ¿no? ¿Tú sabes cuántos días tengo que bañarte para poder pagar esto? Muchos. Amigo, me gustan tus gafas. ¿Dónde las compraste? Vaya fiesta llevas, tío. ¿Te gusta? A ella sí que le gusta, ¿eh? ¿Quieres lo que escuchas? Eso soy yo, amigo. Ya verás que voy a ser famoso. Gracias, Pablo. Hasta mañana. ¡Asun! ¡Espera, espera! Escúchame, que tu madre se acaba de descojonar. ¿Suelo hacer eso? Jordi, mi madre no habla. Pues se ha descojonado. Lo he hecho ya tres veces. No me estás tomando el pelo, ¿verdad? Te prometo que se ha descojonado. Pues no sé. Yo, las últimas veces que la oí hablar, llamaba mucho a su padre. ¿Su padre? Sí, su padre era piloto de avión en la guerra. Y murió. Ella era muy pequeñita. Mira cómo voy. Me tengo que ir, de verdad. Espera, espera. Te ayudo. ¿De verdad? Bueno. Pablo, cierra tú, por favor. Voy a acompañar a Asun. ¿De verdad quieres que te dé la turra con todo esto? Asun, llevo todo el día hablando solo con tu madre. Así que sí, por favor. Pues mi madre me contaba que mi abuelo no se despedía de ella porque decía que así tenía la obligación de volver. Y, bueno, pues que ella se quedaba muy preocupada cada vez que se subía a un avión. Y, pues eso, que un día no volvió. Es por aquí. Es esa puerta. ¿Ya estamos? Sí. Pensaba que no vivía nadie por aquí. De hecho, mi madre nunca quiso dejar esta casa. Y yo, pues, me vine a vivir con ella. Mi abuelo estaba obsesionado con los aviones. Construía maquetas y todo. ¿Sí? Me flipan las maquetas. Pues el taller está hecho polvo, pero si le quieres echar un ojo... ¿Puedo? Sí. Saís al patio y la primera puertecita a la derecha. ¿De qué tal? No. 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 No, no. ¡Gracias! 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 Hola, Tito. ¿Te he llamado antes? Llámame cuando puedas, porfa, que quiero pedirte un favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. Ah, aquí tienes. Eh, Jordi, ¿no irás a meterla al agua por esa silla? ¡Gracias! ¡Gracias! Hija, te dije que no miría sin despedirme. Menudo día ha salido. El che está precioso desde el aire. Te encantaría verlo. Madre mía, ha cambiado una barbaridad. Mira, si está la chiqueta contigo. Me encantaría bajar a daros un abrazo. Pero me necesitan en otro sitio. Nunca me despedí de ti. Así que, en realidad, nunca me fui del todo. Ahora tampoco me voy a despedir. ¿Sabes qué es lo que más he echado de menos estos años? Escucharte reír. Por eso vuelvo cada vez que lo haces. Parece que te ríes cada vez que aparezco. Pero aparezco cada vez que te ríes. Así que, siempre que lo hagas, volveré para recordarte que sigo aquí. Me encantan estas pistas. Te quiero, cariño. Nos vemos mañana a la misma hora. A la misma hora... Mucha hora... configuración con este not physicists Cada día será tan solo ahora bien. Segundo más. El primer lugar... El primer lugar... Está bien. La última hora... La otra vez. De nuevo espacio... y los estreno si no se ve yo lo cambio por uno nuevo si no tienes dinero o no tienes cartera tu no te preocupes puedes pagar con tarjeta quiero ser una estrella un rapero no lo se pero vendo mas disco que 50 cent película de miedo también de mickey mouse si viene policia hago santa flau hago santa claus martines 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 no me topan el flow